Hola mis amores, espero que se encuentren muy bien. Hoy ya es martes, 5 de enero. Quiero compartir con ustedes una tortilla, o más bien un panqueque de avena. Así que yo les voy a estar mostrando los ingredientes. También quiero compartir con ustedes una preparación de un almuerzo donde les voy a mostrar algo muy simple y muy fácil que ustedes lo pueden hacer en cualquier momento que ustedes deseen. Así que vamos a los ingredientes. Bueno, yo por acá tengo, tengo miel, tengo nueces, también le pueden colocar lo que ustedes quieran, puede ser almendra también. Bien, tengo por acá lo que es arándano, una manzana, la avena, que acá le estuve poniendo una taza y media, leche de almendra, sin azúcar, voy a estar utilizando, pero si ustedes tienen como azúcar la pueden usar también. Por acá tengo lo que es canela molida, y esto es jengibre. Bien, y esto ya sería para la preparación que es mantequilla, manteca. Bueno, por acá le voy a estar colocando un poco más de cantidad de canela, porque la canela no es picosa, no pica. Esto es media cucharadita. Si quieren le pueden poner más. También jengibre le voy a poner aproximadamente dos pizcas, porque ustedes saben que el jengibre suele ser un poquito picantito. Si a ustedes les gusta le pueden agregar un poco más. Esto lo voy a mezclar todo. A esto le voy a poner un poquito de la nuez. Y lo que no les gusta, pues ustedes se lo sacan y sigue con la receta. Yo esto de la leche lo hago a ojo. Pero, ustedes se van a dar cuenta cuando ya la pueden hacer, lo que es el banqueque, porque ustedes van a ver la consistencia. Tengo un huevo, pero a mí me gustan más las versiones sin huevo. Para mí sabe más, más rica. A esto le voy a incorporar un poco de mantequilla. Una cucharadita. Que tienen chicos, miren. Ustedes ven. Por eso les digo, yo la hago a ojo, porque hay veces que hago un poco más, hay veces que hago un poco menos, entonces no tengo una medida específica. Miren. Ustedes ven, como que se agarra. Si yo la hago así, miren. Una consistencia, mira como pegajosa. Así que nada, ahora vamos a la preparación. Bueno, ya yo tengo la hornilla prendida. Le voy a poner un poquito lo que es de mantequilla. A esto si quieren también, bájenle lo que es la temperatura, para que no se le vaya a quemar, porque la idea es que se le derrita. A mí me gusta así, como con una polmita redondita. Le voy dando como unos golpecitos por las dudas que quiera agarrar alguna costrita o algo. Un poco de miel, no mucho. Yo, en este momento le voy a poner un poco nada más, porque le voy a estar incorporando por arriba. Entonces lo que yo estoy haciendo es, para que las frutas que yo le voy a estar incorporando, se me quede como más pegadita. Yo le voy a estar incorporando esto así. Chicos, la verdad que comer esto es muy rico, aparte te da mucha energía. Esto lo pueden comer a cualquier horario, no tiene que ser desayuno, puede ser algo de merienda, puede ser de cena. Y así. Bueno, yo tengo por acá manzana. Le voy a estar colocando así algunas pedacitas. Le voy a poner este que es más chiquito. Son pedacitos más chiquitos. Y a esto le voy a estar incorporando lo que es los arándalos. Ahora, yo le voy a volver a incorporar miel, pero solamente chorritos. Miren. Como hilitos. Ustedes me van a salir como hilitos. para que sea más rico comerlo. Esta, yo voy a estar probando una, porque esto yo lo voy a estar acompañando chicos. Miren, yo tengo por acá un café, que batí. Este tipo de café yo estoy usando. Que me encanta por el aroma que tiene este café. Me encanta. Es riquísimo. Miren, yo le pongo poca cantidad de agua. Lo voy batiendo. Y a esto le voy a estar incorporando agua caliente. Más o menos un poquito más de la mitad de la taza. Lo muevo para que se desprenda todas las partes de abajo del piso. Y a esto le voy a estar incorporando lo que es leche de almendra. No se enfoca bien. A ver si le hace falta un poquito más de azúcar. Y a esto le voy a estar preparando lo que es un plato muy, como le dije ya, muy sencillo y simple. Miren, chicos, miren qué rico se ve eso. Es algo que ustedes saben que lo puede comer cualquier persona. La persona que sea, ya sea vegana, vegetariana. Porque esto no tiene incorporado lo que es ninguna clase de, por ejemplo, de producto animal. Miren, chicos. Rico. Muy. Muy rico, chicos. Aparte, como le dije, la masa no necesita azúcar, porque ya una vez que le incorpora miel, ya la miel le da ese gustito dulcito. Como le dije, si ustedes quieren agregarle a penita algo de azúcar, a la masa lo pueden hacer, pero para mí no es necesario. Porque ya la miel le da ese gustito que le hace falta. Aparte, tiene como un gusto que se le siente como un poquito saladito, como que yo le hubiese puesto una o dos pizcas de sal. Entonces, con azúcar tiene como un gusto, chicos. Y con riquísimas. Yo se los recomiendo 100% que lo hagan. No se van a arrepentir, chicos. Miren. Esto es lo que yo voy a estar desayunando. Miren. Solamente me voy a comer uno, porque uno es para mi esposo, que está aquí en la casa, que va a durar unos días con nosotros acá. Después ya le comienzan las vacaciones. Así que, miren, este es el mío y este es el del. Una riquura. Miren. Esto. Si ustedes se lo quieren comer, lo quieren acompañar con algo frío, ya sea un exprimido de naranja, o de zanahoria, con remolacha, o de zanahoria sola. Eso depende del gusto de ustedes. Lo pueden acompañar con un café. Yo en este caso lo voy a estar acompañando con un café. Puede ser ya sea negro. En este caso, yo lo estoy acompañando con un café con leche de almendra. Así que, chicos, miren. Chicos, qué rico. Qué rico. Yo espero que les guste, que lo hagan. Que si no están suscritos, se suscriban y que me den un like. Y también que si son nuevos en el canal, apacen a mi mamá y también apacen a Romina en su TikTok, que se llama Romina San Morano. Chicos, ustedes saben cómo es. Sí, estoy súper cansado porque no acabo de despertar. Miren. Estoy súper cansado. Mi hijo está súper cansado porque se acaba, se acaba de... Se acaba. Se acaba de despertar y él me escucha que me estoy despidiendo y ya de fondo escucho esta goza, chicos. Nada, chicos, yo me despido de ustedes. Espero que les guste, que si no se han suscrito, se suscriban, que me den un like, que me pueden seguir también por Instagram, que es shenny, linecita, línea abajo, ahí no sé cómo que se dice, línea abajo, blog variado. Así que nada, chicos, nos vemos la próxima, el siguiente videíto que le voy a estar subiendo, que no lo voy a poner junto para que no se me haga muy largo. Va a ser el de el almuerzo de hoy. Así que, me despido de ustedes. Bye. 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 Bye.